En las elecciones del año dos mil diecinueve, el entonces alcalde Miguel Antonio Rico Rincón puso todas sus baterías y toda la maquinaria de la administración municipal a favor del aspirante, en ese momento el doctor Franqui Alexander Vega Murcia. Esos dieciséis mil votos que finalmente obtuvo el aspirante disidente conservador en ese momento se lo debe más a Miguel Antonio Rico que al mismo equipo conservador que lo acompañaba en su momento, de los exalcaldes Pedro Martín Silva y la exalcaldesa Nungaladis Canacue Medina. Sin embargo, porque además era un candidato que no era vendible, nunca el doctor Franklin había aspirado a un cargo de elección popular, era la primera vez y no era un buen candidato vendible porque venía de ser un burócrata, de ocupar cargos ejecutivos en la alcaldía municipal. La gente lo conocía más como el hombre de la corbata, un poco engreído y con la frente en alto caminando por los pasillos de la alcaldía, pero nunca se imaginó que tenía que ir a recorrer campos y veredas y calles de la ciudad buscando el fervor y buscando el favor del pueblo para que lo apoyara en su aspiración. Sin embargo, esa elección, esa votación alta, obviamente, vuelvo y reitero, se lo debe más a la administración municipal del momento de Miguel Antonio Rico Rincón. El exalcalde de Vitalito aún no ha tomado una decisión sobre a quién apoyará para la alcaldía municipal, pero un francotirador nos ha dicho que a pesar del exalcalde pertenecer al partido Cambio Radical de tener una grande y estrecha amistad con el exgobernador Carlos Julio González Villa y con el representante a la Cámara, Julio César Triana, Miguel Antonio Rico, no acompañará las aspiraciones de su correligionario Jíder Luna Joven. No estará en esa campaña. Parece que tiene diferencias bastante grandes con el señor Luna. No sabemos, por supuesto, cuáles serán esas diferencias, pero un francotirador, otro francotirador, nos contó que está a punto de tomar ya una decisión de a cuál de los otros dos aspirantes terminará respaldando a la alcaldía. No se les olvide que el señor Miguel Antonio Rico Rincón es un exalcalde que a pesar de las adversidades que sufrió personalmente cuando fue alcalde de Vitalito, goza de una gran popularidad porque dejó un legado de obras públicas bastante grande no solo en la ciudad de Vitalito, sino en campos y veredas. Y hoy la simpatía de Miguel Antonio Rico es bastante grande en diferentes sectores, por lo que tiene una votación que puede ser muy significativa a la hora de apoyar a alguno de los aspirantes actuales. Se sabe que tomará una decisión en los próximos días o quizás semanas por uno de los dos, de los dos punteros. Quiero decir, sería entre el señor Frank Lerzander Vega o estaría con Sergio Zúñiga Ramírez. No sabemos con cuál de los dos, pero definitivamente lo que sí conocemos es que no estará apoyando al señor Gider Luna Joven y que ya se lo hizo saber, nos ha dicho otro blanco tirador, se lo hizo saber al senador Carlos Julio González Villa y en los próximos días se lo dirá también a Julio César Triana que no lo va a acompañar al señor Gider Luna porque tiene serias diferencias con él y son, parece que son, irreconciliables. Para el blanco tirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.